¿Tú has contado en Estados Unidos que te llevas bien con la Casa Real? ¿Eso lo has contado? ¿Con la Casa Real? ¿A ti no te llamaron una vez de zarzuela, Juan? ¿Por teléfono? Sí, me llamaron una vez de zarzuela, ¿cómo sabéis esto? Se está asustando, porque sabemos cosas que él no sabe que sabemos. Te he dicho que investigamos a fondo, Juan, tío. Sí, me llamaron una vez de zarzuela de la forma más marciana. Yo acababa de ser padre, en ese momento estábamos organizando una protesta por Aminatu Haidar, estaba... No estaba ahí todo. Una protesta. A Puerto San Juan. Si no está rodando, está de protesta. Todos los colegas ahí rojeando un poco. Sí, sí. Éramos más, pero bueno. Pero el hecho cierto es que Willy y Alberto estaban. ¿Quién le iba a decir? Nos estaban montando una startup. Estábamos montando... Una de las cosas que pensábamos hacer, habíamos recogido un montón de firmas para entregar, para suscribir una carta que íbamos a entregar a su majestad el rey de España, o como diría Alberto, el ciudadano... El ciudadano... Felipe. Entonces era Juan Carlos. Y que le pedíamos que ya que tenía una larga amistad con el monarca marroquí y con su hijo, que entonces era el rey. ¿Juan Carlos y el rey de Marruecos o no? Por lo visto tenían una larga amistad, porque entre demócratas son así. Hombre, claro, claro, por favor, el rey de Marruecos, Felipe González... En general, los jefes de Estado que han sido elegidos democráticamente tienden a quererse entre sí. Claro. Yo no sé qué pasa, que aquí siempre acabamos dándole cera al rey, es una cosa sistemática. Bueno... Yo no he dicho nada malo de... No, no, por favor. Estoy simplemente diciendo una cosa que íbamos a hacer, que era, aprovechando la amistad que estos señores tenían, pues decirle, oye, vamos a llevarle una carta a Zarzuela, diciéndole, interviene y haz que este rey suelte, o sea, permita regresar a esta mujer a su casa y ya, que te pones, pues haz algo por los territorios saharauis. Bueno, bien. Entonces, en esos... Ya que estás, ya que estás en la tarde... ¿Y qué más? Estábamos en esos cuando recibo una llamada de Zarzuela, yo estaba... Le dando un pañal a mi hija con el teléfono, sí, dígame, y mira, buenos días, contigo voto, sí, soy yo. Bueno, pues mira, te llamo de Zarzuela. Mira, te llamo porque conocemos y tal, y yo con el pañal, la mierda en la mano. Mi hija llorando, sí. Y nada, atendía a este buen señor que me dijo, casi que no vengáis a la puerta, nosotros os cogemos la carta en cualquier otro momento, en cualquier otro lugar, pero no vengáis a la puerta, que es un sitio muy incómodo. No porque no queramos recibiros, sino porque es un sitio incómodo físicamente y que ni siquiera para las cámaras, que es lo que estáis buscando, no es lo que estamos buscando. No, no, lo que estamos buscando realmente es un... Majestad Interceda. Mira, te voy a llevar la carta y... un paquete que tengo ahora mismo en la mano. Se lo das al rey en mano. Por favor, es un brownie para la merienda, la hora... para la hora del té.